Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Marnar y hoy es miércoles de mascarillas. Hoy vamos a estar preparando una mascarilla antiarrugas con papaya. Acompáñame hasta el final para que veas todos los ingredientes, cómo lo preparo y qué tal son los resultados. Acá tenemos una papaya completamente madura, vamos a estar utilizando solamente una parte. La papaya es una fruta súper rica, contiene vitamina B, vitamina C y también contiene una enzima que se llama papaina. Esta enzima nos ayuda a reducir las manchas y las arrugas, además nos ayuda a remover las células muertas y otras impurezas. Vamos a estar cortando entonces un pedacito para elaborar la mascarilla. Solamente una rebanada voy a cortar por acá, de esta forma. Acá la tenemos, la voy a estar pelando, le voy a quitar completamente la piel, de esta forma. Así está. Y voy a dejar la piel por acá, voy a partir dos pedacitos y ahora les voy a decir para qué la vamos a utilizar. Ok, vamos entonces a partir la papaya, de esta forma la voy a remover completamente las semillas. A las dos y voy a utilizar solamente este pedacito, no necesitamos más, con este pedacito es suficiente. Lo voy a colocar acá en este recipiente para luego triturarla. Vamos a colocar entonces acá los pedacitos, de esta forma. Le voy a estar agregando un poquito de miel, como una cucharadita más o menos. Acá está. Ese es nuestro segundo ingrediente. Como ya saben, la miel a mí me encanta para todas mis mascarillas. Casi en todas mis mascarillas la utilizo porque es súper buena. Tiene muchísimos antioxidantes, es antibacteriana, nos ayuda a hidratar la piel. Y ahora le voy a estar aplicando dos pastillas o dos calzulitas de vitamina E. Que la vitamina E también es súper buena. Vamos a estar cortándola por acá. Y voy a estar aplicándola de esta manera, así. Una. Y dos calzulitas. Como ustedes saben, la vitamina E es buenísima para nuestra piel. De hecho, te la puedes aplicar sola. Acá está la otra calzulita. Ahí están todos los tres ingredientes que estamos utilizando. Ahora la voy a triturar. Lo puedes hacer con un tenedor o lo puedes hacer con un procesador de alimentos. Después de haberla triturado, es así como nos queda la pastica. Y eso es lo que nos vamos a aplicar en nuestro rostro. Ok, ya estoy lista para aplicarme la mascarilla. Aquí tengo la pastica que preparé. Y aquí están las cáscaras que les dije que les iba a enseñar qué iba a hacer con ellas. Bueno, vamos a tomar entonces dos pedacitos de la cáscara de la papaya. Y me la voy a estar frotando en el rostro de esta manera. Esto nos va a ayudar a limpiar la piel completamente. Mira. Te la pasas así en movimientos circulares. Y eso lo que nos va a hacer es que nos va a limpiar la piel. De hecho, la puedes usar solamente así. Si no quieres aplicarte la mascarilla, te aplicas solamente la cáscara de esta manera. Y te va a ayudar muchísimo a limpiar la piel. Por todas las propiedades que la papaya tiene. Te la haces por todo el rostro. Por acá también. En la frente. De esta manera. Mira que así la papaya sola. Mira como nos deja la piel. Súper chévere. Así que esta es otra forma que la podemos usar. Ahora me voy a aplicar la mascarilla. Así mismito como la tengo encima de esta, me voy a estar aplicando la mascarilla que ya preparé. Que acá está. Me la voy a aplicar en esta ocasión con una brocha. Como ya sabes, debes colocarte una camiseta que no... Que la puedas ensuciar o algo. Y si no, te colocas una toalla. Yo me voy a estar colocando una toallita pequeñita por acá. Para no ensuciarme mucho. Ok. Y voy a proceder a aplicarme la mascarilla. De esta forma. Esta mascarilla te la puedes aplicar también aquí en el contorno de los ojos. Porque tienen... Todos los ingredientes que tienen son súper y te ayudan también aquí con la reducción de las ojeras. Entonces te la puedes aplicar fácilmente así. También te la colocas acá en la frente. Y lo que vas a hacer es que vas a colocarte más aquí donde quieres reducir las arrugas. Por ejemplo aquí, con las líneas de la experiencia. Como yo les llamo. Aquí de este lado también. Así de esta forma. Y aquí. Se siente súper fresquita esta mascarilla. Se siente muy muy fresca. Mira. Así es como nos vamos viendo con esta mascarilla. Así vamos. Esta mascarilla la puedes utilizar de dos a tres veces por semana. Y como toda la mascarilla la debes hacer un tiempo, por lo menos de un mes, para que veas los resultados. Ok. Me la voy a dejar entre 15 y 20 minutos y regreso con ustedes para ver qué tal. Han pasado 15 minutos. Como pueden ver, me la apliqué también en el cuello. Ahora me la voy a retirar y regreso con ustedes. Listo. Ya me la enjuagué. Ahora me la estoy secando con pequeños golpecitos. Como siempre lo hago. Y miren. Este es el resultado final. Miren muchachos. Miren. Así es como quedó mi rostro. De un lado, del otro. ¿Qué tal les parece? Súper chévere. Ahora me voy a estar aplicando un poquito de agua de rosas. Y luego continúo con mi rutina normal. Ok. La verdad es que está súper esta mascarilla. Como les dije antes, la pueden hacer de dos a tres veces por semana. Es súper suave, súper fresca. La papaya es muy buena para nuestra piel. Me voy a estar aplicando entonces un poquito de agua de rosas. Lo voy a estar aplicando por todo mi rostro. Así de esta forma. Miren. Súper chévere. Ok, chicos. Si eres nuevo por acá o pasaste por casualidad, te invito a que te quedes. Abajito hay un botoncito rojo que dice suscribirse. Dale click y activa la campanita para que cada vez que yo suba un video, YouTube te notifique. Si ya estabas conmigo, muchísimas gracias. Gracias por todo tu apoyo. Si te gustó el video, te invito a que le des un like. También que lo compartas con tus amigos. Y te invito también a que me sigas en Facebook e Instagram. Ahí podemos tener un contacto más cercano. Ok. Eso es todo por el día de hoy. Ahora les digo. Sonríe siempre. Recuerda que tu sonrisa es el mejor accesorio. Les mando un beso gigante. Los quiero muchísimo. Y nos vemos en un próximo video. Bye.